No, no te rías. No, no es un plantón. Paola le va a Trump. Paola le va a Trump. Tú le vas a Biden, pero Paola sí llega, no me deja plantado. No, te voy a decir, a ver, no dejé plantado porque anuncié y te lo dije. Si te hubiera dejado plantado, no te hubiera dicho. Y alguien me dijo por ahí que estaban diciendo que estaba cocinando brownie. Gracias por la cancelación, por haberte ido a otro programucho. No, no fue programucho. Tenía trabajo. No fue programucho. Con una bola de demostración. Fue un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. A ver, para mí fue un sainete, un circo, un espectáculo que no es digno de un país que se precia de ser el líder del mundo libre y el ejemplo de la democracia. La verdad, ya algunos le irán a Trump, otros le irán a Biden. Mi conclusión es que Biden no ganó, pero tampoco perdió y tal vez Trump sí perdió. Es mi conclusión. Estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Fue un debate que yo creo que se... No fue debate. Sí, no, no fue debate. Y aparte, muchos analistas ya se sumaron a decir que yo creo que ha sido uno de los puntos más bajos en la historia de Estados Unidos, que ha sido el peor debate, si bien no fue debate, pero bueno, el peor debate presidencial en la historia de Estados Unidos fue muy poco sustantivo. Cuando el moderador Chris Wallace perdió control del debate a los cinco minutos de que inició, fue mucho... A ver, espera, espera, ¿cómo controlas a un demente? No, no lo controlas. No, no lo controlas. La única que le quedaba a Chris Wallace era decir, yo vine aquí a moderar, como no se puede moderar, me paro y me voy. Me paro, eso es lo que te iba a decir. O sea, yo justo hubiera hecho lo mismo y lo bueno... No puede porque estaba contratado para hacerlo. Lo bueno, Eduardo, lo bueno es que la Comisión de Debates Presidenciales ya hizo un anuncio el día de hoy de que van a cambiar las reglas y el procedimiento de los próximos debates. Me imagino que van a apagarle el micrófono cuando un candidato no esté platicando o el otro no está hablando para que puedan presentar sus ideas. Entonces, me parece que eso es una buena señal de la comisión. De ahí en fuera, me gustaría más allá de resaltar los puntos... Yo, Eduardo, diría que ya no debato con este loco. Y eso es lo que muchos asesores le han dicho. Hay muchos analistas que ya le están diciendo a la campaña de Biden que ya no se presenten los dos otros debates presidenciales. Pero lo que a mí me da más, lo más riesgoso de todo lo que ocurrió ayer en la noche, Eduardo, a mi parecer se redujo a los últimos minutos de la noche, que es algo que tú y yo hemos platicado mucho los jueves durante el programa, que es que Donald Trump no va a aceptar los resultados de la elección, que está diciendo que va a haber fraude electoral, que no va a haber una transición pacífica del poder y por ende entonces sí se puede entrar en una crisis electoral fuerte que puede poner en prueba, a prueba, el sistema electoral de Estados Unidos. Oye, ¿no puede mandar bloquear Pennsylvania Avenue? Bueno. ¿Puede mandar bloquear la quinta avenida de Nueva York? Ojalá eso fuera tan sencillo, porque no puede frenar, por ejemplo, el que mayorías en legislaturas locales en ciertos estados bisagra no emitan a los electores al colegio electoral, o que si esto se replica en varios estados bisagra, como ocurrió. Vamos a decir que tuviéramos varias floridas. ¿Es un estado bisagra porque estás hablando como si estuvieras en tu mesa de ayer? Los estados bisagra son estos estados que no necesariamente tienen una preferencia fija por el partido demócrata o republicano y que fijan su postura cada ciclo electoral, pero son los que marcan el triunfo en el colegio electoral porque son los que sus electores finalmente les otorgan los 270 votos necesarios. A ver, Luis Miguel González. Bueno, pues, solo para defender lo que vimos ayer, probablemente no vimos ideas o no escuchamos ideas, pero creo que fue una forma espectacular para darnos cuenta de personalidades. Había muchas dudas sobre qué tan débil era Biden, cómo iba a reaccionar frente a un bullying, a un tipo que amedrenta. Yo diría que esa fue la mejor cosa de Biden, que no se vio tan débil como muchos temían. Yo diría para los que pensábamos que Trump no los podía sorprender, pues siempre hay nuevos mínimos. Pero en ese sentido, por un momento, me gustaría, no fueron hora y media perdidas, porque pudimos ver un despliegue de personalidad en escena, al que sí no vimos es el moderador, probablemente en otro contexto tenga personalidad. La verdad, me pareció un cero a la izquierda. Es cierto que no le ayudó la tecnología, pero creo que puede haber hecho un poquito más para anotarse. Yo creo que ya sabíamos cuál era la personalidad de cada uno de ellos. A mí no me sorprendió la personalidad de Joe Biden. Lo he visto en muchas conferencias, lo he visto en debates como vicepresidente. Sí, digo, Joe Biden fue Joe Biden y Trump fue Trump. Había dudas sobre su debilidad o sobre su supuesta debilidad. Pero es algo que propaló Donald Trump. Tienes mucha razón. Y Luis Miguel, lo que pasa es que esta debilidad se ha aprovechado Trump, porque desde chico Biden tiene un impedimento lingüístico que ha tenido que superar. Estartamudo. Estartamudo desde chico. El eufemismo es rarísimo, es tartamudo. Sí, pero se me hace que sí tienes razón en el sentido de que sí pudo un poco pegarle, defenderse bien ante Trump, aunque sí cayó un poquito en las provocaciones de Trump. Y ahí es a donde creo que falló un poco, porque entonces cayó, empezó a jugar en el lodo con Trump. Y entonces ahí sí ya no se puede salir. Sí, o sea, yo creo que justamente esto que están mencionando fue que Trump tuvo una estrategia para desquiciar a Biden. Y eso, en ese momento yo creo que ahí llevó la delantera a Trump, porque aparte habló más, se llevó creo que tres minutos más que Biden, aunque hubo muchísimas interrupciones, pero independientemente ya veías a un Biden que sí se trababa como que, y decía payaso, y no es lo que tú quieres escuchar de un presidente. Oye, perder tres veces en 90 minutos la paciencia, yo lo hubiera perdido 100 veces. Sí, porque además no insultó a Trump, lo definió, lo definió, porque es un payaso irrespetuoso. Pero no puedes decir tú eso, queriendo buscar la presencia, es un payaso. A ver, Trump sí puede insultar, pero a él no lo puede insultar. Pero Paola, tú vienes... Trump fue muy ofensivo anoche, Paola, y si tú no lo quieres ver, no lo veas. Sí, estoy de acuerdo, pero siento que era la estrategia. Pero Paola, te voy a decir una cosa. Oye, pero eso no justifica. Entonces, si mi estrategia es irte a mentar a la madre, ¿se justifica? Te voy a decir cuál es el problema, Eduardo. A mi parecer este es el problema. Tú puedes hablar mucho, puedes dominar un debate y no decir nada. A mi parecer Trump habló, 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 no dejó hablar, no presentó sus posturas. Esto es un debate donde los estadounidenses tienen que escuchar las plataformas políticas de lo que se puede convertir en su próximo presidente. Pero déjate tú eso aquí, aquí es la clave. Mintió, 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 perdóname, se les olvidó una cosa. Se la pasó mintiendo 90 minutos. Pero aparte hay 200 mil muertes en Estados Unidos por una pandemia. Eso no importa, para los seguidores de Trump 200 mil vidas no son nada. Para los seguidores de Trump lo acabas de decir, pero hay un 11, 13% de votantes indecisos que sí les importa y que creo que cuando juegas... En el eco 78 mil vidas tampoco no son nada. Pero cuando estás rayando con la salud y la vida de la gente, yo creo que ahí sí hay un límite importante para el tiempo de... Marco Paz. Yo creo que desafortunadamente también refleja al electorado. Tenemos un electorado totalmente polarizado, totalmente encontrado, totalmente confundido por esta cantidad de información, este no respeto a las reglas, este hackeo al cerebro que están trayendo consigo, esta hiperinformación de las redes sociales, donde nada se cree, donde todo se pone en duda y que va directo pues a una confrontación. Lo más preocupante es lo que vimos probablemente el primer acto, demás actos que van a una confrontación, a una guerra civil en Estados Unidos. Y eso preocupa mucho porque sería el inicio de la destrucción de la democracia en el mundo. No, no en el mundo, yo no comparto eso, Estados Unidos no es el líder de la democracia en el mundo. Los ingleses tienen la suya, Canadá tiene la suya, digo, lo único es que el mundo occidental se va a quedar con un totalitarismo en medio de ellos, es el cuerpo. Estados Unidos, de haber sido el líder de la democracia, ahora se va a convertir en líder de las autocracias, con Putin y con toda esta realidad de forajidos. Hay una gran contaminación. Y yo creo que también, Eduardo, es el tema que Estados Unidos siempre ha utilizado la democracia como poder blando, ¿no? Como utilizarlo para vender su imagen y para también perseguir sus propios intereses. O sea, han sido muy hipócritos en su política, en la política exterior que han hecho. Pero si era su manera de venderse, yo creo que eso sí se debilita en su prestigio internacional. Y yo creo que China y Rusia hoy se levantaron muy contentos de lo que vieron en el debate. Pero nos quedan 30 segundos. ¿Tú quieres decir algo rápidamente para que acabe Lila, Luis Miguel? De manera muy breve, a mí donde me quedaron a deber los dos, cuando debatieron el coronavirus, Biden, en vez de decir qué podría ser diferente, se la pasó criticando a Trump. Y creo que el mundo necesita a Estados Unidos en ese tema, un liderazgo que no tiene. En ese tema Biden me quedó debiendo muchísimo. Pero Biden lo ha dicho diario, mi querido Luis Miguel. Es el único, es el candidato, no es un cubrebocas en todos los eventos. No, pero necesitamos algo más que se ponga un foro. Bueno, tenemos que ir a mensajes. A ver, Lila, concluye 10 segundos. Yo creo que fue un punto muy bajo en la historia de Estados Unidos. Yo creo que todo marcado que hace una elección muy complicada y reinida el 3 de noviembre. Gracias, Lila, ¿verdad? ¿Hasta a ver cuándo? Hasta mañana que... Los callos secos y duros son incómodos y feos. Y los dispositivos para eliminarlos pueden ser peligrosos.